Hola Mariel. Hola Alejandro. Pues yo quería que tú nos hablaras de tu comida favorita de desayuno. ¿Cómo se llama esa comida, por favor? Mi comida favorita de desayuno es plátano maduro con queso y salami frito. Chévere. ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, es el plátano amarillo hervido con agua y sal y después salami dominicano frito y queso de freír blanco. ¿Y cuando tú comes esta comida para desayuno, a qué hora tú la comes? Normalmente es por la mañana a las 7 o también puede ser en la noche como a las 7 o a las 8 de la noche. Ok. ¿Y cuánto tiempo te toma esto para preparar? Eso se toma menos de 20 minutos. ¿Y cuál fue la última vez que tú comiste esto? Hace más de un mes y medio. ¿Y lo comiste para desayuno o para cena? Me lo comí de desayuno. ¿Y esta comida, tú la comías más, menos o tanto como cuando eras joven? Cuando eras joven la comía más que ahora. ¿Y por qué la comías más? La comía más porque ese era mi plato favorito y siempre se lo pedía a mi mamá y a mi abuela. ¿Y cuál es tu opinión de esta comida? ¿Tú piensas que es sana o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, pienso que el plátano maduro es saludable, tiene muchas vitaminas, pero cuando es frito, igual como el salami y el queso frito, puede tener muchas complicaciones en el futuro con la salud. Ah, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.